Música Alcalá cante gozoza A Cristo en el madero De la vela cruz pretende Orgullo de los cruceros Alcalá cante gozoza A la gracia hecha consuelo La virgen de las angustias La causa de sus deseos Música Cristo de la vela cruz Luminaria de este pueblo La fe de nuestros mayores Sol de los alcalareños Bendito Cristo del alma Dueño de los sentimientos De tus hijos tan amados Estrabos de tus anhelos Alcalá cante gozoza Alcalá cante gozoza A Cristo en el madero De la vela cruz pretende Orgullo de los cruceros Alcalá cante gozoza Alcalá cante gozoza Alcalá cante gozoza A la gracia hecha consuelo La virgen de las angustias La causa de sus desvelos Ay, virgen de las angustias La reina de los cruceros La rosa más primorosa Que nos regala el cielo Sal de fortuna y hermosa Radiante como lucero Quiero bañarme en tus ojos Las lunas de mis asiegos Alcalá cante gozoza Alcalá cante gozoza A la vela cruz Alcalá cante gozoza Gajor Siyan Ag York